Sale pues, vamos a grabar este tema por ahí Tras las cámaras del compa Paco, compa Edgar en el audio Se llama El veredicto de Guzmán, Ariel Nuño y la nueva generación Pariente, dice y suena Todo se quedó en silencio cuando el juez dictaminó Tengo listo el veredicto, por favor preste atención El jurado ha sido claro, claro que usted va a seguir en la prisión Ansioso y desesperado se encontraba ya Joaquín Díganme por cuánto tiempo tengo que quedarme aquí Al escuchar la respuesta el chapito casi se sintió morir Aquí tengo su sentencia y a su juicio termino Todo lo que había sufrido cuando niño el recuerdo Señor Joaquín Archivas, usted jamás podrá salir de la prisión Son diez cargos en su contra que el agente del jurado le encontró Insignado a su condena el chapito murmuró Se trinquen por capturarme y el problema terminó Mientras exista demanda los carteles seguirán la operación Pa' que les quede claro el chapo le dijo a los gringos Mayor consumidor siempre ha sido Estados Unidos Los paisanos siempre fueron pieza clave y gracias a ellos crecimos Por mi parte ha sido todo, ya me pueden encerrar Dicen que es una prisión de máxima seguridad Porque hasta los güeros temen que un día de estos me les vaya yo a jugar Y por ser tan peligroso de por vida a alguien me piensan dejar Veredicto de Guzmán ¡Gracias! ¡Gracias!